Hola que tal amigos en el video de hoy vamos a ver como se puede reparar este pestillo y que es lo que sucede que a veces se atasca en la parte interna esto es algo que es muy común y vamos a ver una de las causas fundamentales para esto es que esta parte de este dado se desgasta, ya con el tiempo tiene mucho desgaste lo otro es que la tapa esta descuadrada, puede estar levantada o desgastada en esta parte también entonces tocaría troquelar y hacer ese mismo hundido que tiene esta tapa lo otro son los desajustes, estos desajustes que vienen en esta parte, esto trae un nivel que hay que ponerlos al ras entonces todo esto va jugando en contra de que el pestillo quede en la parte interna entonces hay que hacer los ajustes pertinentes y toca ir indagando poco a poco para ver que es lo que sucede en otros casos esta parte se levanta, lo palanquean o de alguna forma se levanta o con el desgaste del dado ya hay que irle bajando el nivel, entonces toca ir dándole el nivel bajándolo poco a poco también en la parte interna, no olvidar aquí el troquel, se puede bajar, hundir un poco y por último sería esta parte que es la más compleja porque queda muy al borde entonces aquí si se necesitaría un poco de ayuda para bajarle el nivel a esta parte de la cerradura entonces esto puede variar dependiendo de cada cerradura y por lo general es por el desgaste que trae ya la cerradura o que le abrieron los niveles a la cerradura inadecuadamente y bueno amigos espero que sea de utilidad, no olviden suscribirse al canal, regalen nuestro like y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!